Gracias por continuar con nosotros, les contamos que ya llegaron las ferias y fiestas en el municipio de Piedecuesta. Comenzaron las ferias y fiestas más esperadas del oriente colombiano en el municipio de Piedecuesta, en el marco de sus 241 años. Hoy viernes 30 de junio se llevará a cabo el superconcierto con Manuel Turizo y el grupo Cabras. Además, estarán las mujeres más hermosas en la velada y coronación a señorita Piedecuesta. Un evento que será transmitido en directo por nuestro canal TRO desde el Parque La Libertad. Ya estamos hoy en el proceso de apertura de las ferias empresariales. Nosotros tenemos en el coliseo del Balbino García la presentación de la feria de calzado y marroquinería, con la presencia de la señorita Colombia Laura González, también con la presencia de la primera princesa y señorita Santander Jennifer Hernández, que van a estar acompañándonos más las candidatas a señorita Piedecuesta en la apertura de este evento, junto a la feria comercial donde exponemos los productos derivados de la mora y del tabaco. Sin duda, una programación que nadie se puede perder.